Y me ha tomado 47 años entender por qué nací en el Ecuador. Cuando te ves en el espejo, tienes que entender que tú tienes oportunidades y puedes ser lo que quieras ser, pero nada es posible si tú no tienes confianza en tú mismo. ¡Oh, muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Un abrazo! ¡Querí ver el color!